Son aperitivos saludables y como veis, podéis combinarlos todos juntos... Espera... No son saludables... No son saludables... Ah, vale, pues mejor no lo he estado haciendo así... Ah, no lo has dicho... ¡Jajaja! ¡Ya, tía! ¡No son saludables! ¡Son paquillas! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Rocío y hoy os cuento que... Tercera entrega de Un toque a mamá, aquí tenemos a mi madre Conchi, experta en postres, pero hoy no vamos a hacer un postre. Hoy vamos a dedicarnos a hacer aperitivos originales y súper sabrosos que van a hacer que vuestros invitados queden súper sorprendidos de lo manitas que sois en la cocina. Pero no, en el fondo son súper fáciles de hacer. En total vamos a hacer seis aperitivos diferentes que ahora que viene la época del buen tiempo, de las barbacoas, de las comidas en la terraza, creo que nos va a venir a todos genial. Así que atentos que empezamos. Bueno mamá, ¿cuál va a ser el primer aperitivo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer doraditas, que se hace con empanadillas, con la masa de las empanadillas y nos quedará un snack súper crujiente para dipear con los patés que haremos también. Para no recurrir a los típicos palitos de supermercado. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero encender el horno mientras las vamos preparando. Pues vamos a ir. Una vez hemos puesto el horno a precalentar a 200 grados, vamos a coger las obleas para las doraditas. Nosotras hemos cogido estas de Buitoni que vienen 16 obleas en el paquete y lo primero que vamos a hacer es cortarlas. Para cortarlas podemos ayudarnos de un cortador de pizzas y lo cortamos en cuatro trozos, cuatro triángulos. Las vamos colocando en la bandeja de horno, una al lado de la otra. Una vez tenemos los triangulitos hechos con las obleas en la bandeja de horno, lo único que tenemos que hacer es pintarlas con un poquito de aceite de oliva virgen extra y después ponerles a todas una pizca de sal. Y luego al horno 10 minutos. Y ya lo tenemos. Una vez tenemos el aceite y la sal en las obleas, al horno 10 minutos. Al final hemos bajado el horno a 180 grados, esto depende de cada horno. Vosotros mismos ya veréis lo que necesitáis. Después de 10 minutos, nuestras doraditas ya están listas para dipear. Mientras las doraditas se hacen al horno, vamos a seguir con recetas de horno. Y pasamos al segundo aperitivo, que son los garbanzos especiados. Para esta receta vais a necesitar 400 gramos de garbanzos. Nosotros hemos cogido un bote de garbanzos cocidos, los hemos colado y los hemos lavado y los hemos dejado reposando en el colador. También necesitaremos 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y las siguientes especias. Orégano, ajo en polvo, pimienta negra, pimentón dulce, comino y sal. Pasamos a hacer los garbanzos especiados. Y vamos a ir poniendo en el bol las especias y el aceite para condimentarlos. Ajo en polvo, un poco de sal, un poquito de ajo en polvo, comino, una cucharadita y un poco más. Ponemos orégano, pimentón dulce, dos cucharadas y pimienta, una puntita de la cuchara. Y ponemos los garbanzos. Cuando ya los veas bien condimentados hay que esparcirlos en una bandeja de horno, con papel de horno. Vamos a esparcirlos en esta bandeja de horno. En el horno los tendremos media hora de momento. Después los miramos, se remueven un poquito, que tomen el calor por igual y que queden bien crujientes. Y si aún les falta, se meten otro ratito más. Y pondremos el horno a 180 grados. Al final, cuando han pasado 30 minutos y los hemos removido un poco, los hemos dejado 30 minutos más. En total han estado en el horno una hora. Y al final han quedado así, con este aspecto. Están deliciosos y muy crujientes. Los garbanzos era el último aperitivo que vamos a hacer en el horno. Vamos a pasar al tercer aperitivo del vídeo de hoy, que son espirales crujientes. Y para esta receta tan sencilla, vamos a necesitar 250 gramos de pasta de espirales. Nosotras hemos cogido espirales, pero podéis coger cualquier pasta. Aunque esta es la que mejor queda y más fácil es de comer. Y aparte de espirales, vamos a necesitar las mismas especias que hemos utilizado para los garbanzos. Aunque si os gusta otra especia que no está en este grupo, también podéis añadirlo. Esto va al gusto. Además, vamos a necesitar un poco de harina para enharinar los espirales. Y como siempre, un poquito de sal. Lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir la pasta. La pasta está hervida, la tenemos que secar bien. Y ahora la iremos poniendo aquí para ponerle harina y freírla. Ya tenemos el aceite calentándose. Podemos ponerla toda, harinarla toda y luego ir friendo poco a poco. Y ahora vamos a freírla. La vamos echando así, que quede bien sueltecita. Tiene que quedar bien crujiente. Los espirales estarán listos cuando tengan este punto de doradito. Los vamos a dejar en un plato con papel de cocina para que se escurra todo el aceite. Vamos con el último paso para acabar estos espirales crujientes. Vamos a mezclar aquí las especias para condimentar las espirales. Vamos a mezclar los espirales crujientes. el cuarto aperitivo, que es paté de marisco. Nosotros lo vamos a hacer con surimi, pero se puede hacer con langostinos cocido pelado. Vamos a poner un huevo cocido, cuatro barritas de surimi y tres o cuatro cucharadas de mayonesa. Para hacer esta receta lo único que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes cortados en el vaso de la batidora, batirlo todo y listo. Una vez está todo batido, lo único que tenemos que hacer es ponerlo todo en un bol y listo para servir. Este aperitivo es genial para dipear con las doraditas que acabamos de hacer. Vamos con el penúltimo aperitivo del vídeo de hoy, que es el hummus, que todo el mundo lo conocemos, está delicioso y ahora os vamos a enseñar cómo lo preparamos nosotras. Para preparar este hummus vamos a necesitar garbanzos, que nosotras hemos vuelto a coger un bote de 400 gramos, lo hemos escurrido y lo hemos dejado reposando después de lavarlos. También necesitaremos sal, aceite, pimentón dulce, comino, zumo de un limón, un diente de ajo, un poco de agua y tahini, que lo vamos a hacer nosotras mismas. A partir de 40 gramos de sésamo tostado, 20 gramos de aceite de oliva y un poco de agua. Vamos a empezar haciendo el tahini y para eso vamos a tostar el sésamo. Tostamos un poquito el sésamo hasta que empecemos a ver que van empezando a saltar y así suelta los aceites y el aroma del sésamo. Para terminar el tahini vamos a volcar el aceite, 20 gramos, con el sésamo ya tostado. La sal, ponemos también un poquito de agua y lo batimos. Este es el aspecto del tahini una vez está terminado y ahora vamos a volcar el resto de ingredientes para hacer el hummus. Ya tenemos el tahini, los garbanzos, ponemos un ajo, el zumo de limón, comino, una cucharada o a gusto. Un poquito de pimentón también. Y lo trituramos. Vamos a echarle un poquito de agua, pero muy poca. Una vez hemos conseguido este aspecto ya podemos servir. Podemos adornar nuestro hummus con un poquito de aceite y pimentón. Y como no, el hummus va genial con nuestras doraditas. Vamos a hacer el último aperitivo, que es la olivada. Y vamos a necesitar olivas negras, las hemos cogido sin hueso, le pondremos alcaparra, dos o tres anchoas, un ajito y de hierbas vamos a poner orégano, un poquito de romero y un poquito de tomillo. Si tuvierais frescas las hierbas, mucho mejor. Vamos a ir poniendo los ingredientes, lo trituramos y ya está. Cuando tiene este aspecto ya lo podemos retirar. Pues ya habéis visto que seis aperitivos más fáciles de hacer, rápidos y deliciosos, con los que podéis sorprender a vuestros invitados en las comidas que hagáis este verano. Pues ya habéis visto qué manera más fácil de tener una opción más original para vuestros aperitivos de las comidas de este próximo verano. Son aperitivos súper rápidos y fáciles de hacer que pueden gustar a mucha gente y además originales. Veis que también hay algunas opciones muy saludables como puede ser el hummus. Pues hasta aquí el vídeo de hoy con nuestras propuestas de aperitivos para amenizar esos vermuts del veranito. ¿Qué os han parecido? ¿Cuál ha sido vuestro aperitivo favorito? ¿Cuál vais a hacer en casa? Esperamos que os haya gustado, que resulten fáciles de hacer y que compartáis la receta. Etiquetadnos en Instagram si hacéis alguna receta de estas porque nos hará mucha ilusión verla y cualquier pregunta o cualquier duda nos la podéis dejar en comentarios que nosotras iremos contestando a lo largo de la semana. Como siempre tendréis todos los ingredientes de cada uno de los aperitivos en la caja de información y ya sabéis que sobre las especias que hemos utilizado también va a gustos y podéis cambiar cualquier especia por otra que os guste más o añadir cantidades. Eso va al gusto. Pues ya está, nos despedimos por este vídeo. Esperamos que os haya gustado mucho. Si ha sido así, por favor dadme un like que me ayuda un montón. Suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos y tocad la campanita para que YouTube os avise cuando colgue nuevos vídeos. Yo os cuento más cosas el domingo que viene. Muchas gracias mami por acompañarme en otro vídeo más. Y yo me despido hasta que Rocío me dé otro toque.